En Wigo nos encantan los planes improvisados, pero también que esos planes salgan genial. Por eso te damos una serie de recomendaciones para tu próximo viaje. Si quieres viajar sin agobios, te aconsejamos que llegues a la estación con la antelación que se indica en tu billete. Una vez allí, intenta tener a mano tu documentación y tu billete preparados. Te los pedirán en el control de embarque. Recuerda que el billete esencial únicamente incluye un equipaje de cabina y un equipaje de mano por viajero. Aunque si quieres llevar algo más, siempre puedes añadir equipaje extra en el proceso de compra por solo 5 euros adicionales o contratar Wigo Plus. No olvides hacerlo porque se revisará en el control de embarque. Además, te recomendamos poner una etiqueta identificativa a tu equipaje para que estés siempre controlado. Y si tu mascota no es muy grande y nunca se pierde ninguno de tus planes, apúntale también a este comprando su billete hasta 30 minutos antes de que salga el tren. Una vez dentro, recuerda que nuestros trenes tienen dos alturas, cielo y tierra. Fíjate en tu billete y dirígete a la tuya. Eso sí, vayas donde vayas, no te olvides de ponerte cómodo y disfrutar. Nos vemos pronto. Wigo. Let's go.